Para este espacio, deje de fumar. Son consejos del Dr. Nogales Mendoza. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Hola, Rony. Buenas tardes. Me va muy bien. Y recordamos a todas las escuelas secundarias que quieran escuchar una charla del Dr. Nogales Mendoza para dejar de fumar, tienen que enviar la carta al VEAR 139 VIVA LA RADIO. Bueno, queremos una charla del Dr. Nogales Mendoza con todos los datos, escuela, nombre del director, etc., etc., y nos ponemos en contacto con ustedes. Va a ser una charla por mes que va a entregar el Dr. Nogales Mendoza para indicarles la importancia que tiene dejar de fumar o no comenzar a fumar, en este caso, a muchos chicos. Así es, Rony. Y quiero aclarar que es únicamente para la ciudad de Córdoba. Bueno, lamentablemente, por razones de tiempo, para el interior no va a ser posible por este año. Muy bien. Es para la ciudad de Córdoba, para todas las escuelas de la ciudad de Córdoba, ponerse en contacto con la Cadena 3 Argentina. Doctor. El tema de hoy es respecto a un estudio personal que tengo realizado en mi consultorio, que son más los varones que consultan para dejar de fumar con respecto a las mujeres. Casi el 70% son del sexo masculino. Apenas hay un 30% de mujeres. La mujer realmente es mucho más rebelde, ¿no?, para poder dejar esta adicción, sabiendo de que el tabaco les hace mucho más daño con respecto a los varones. Ya dijimos en más de una oportunidad que tiene menos capacidad para depurar los tóxicos, que equivale a fumar el doble. Si una mujer fuma una etiqueta, es como si fumara dos etiquetas. Todos los problemas que tiene el varón también tiene la mujer. Lo importante es cuando dejan de fumar todos los beneficios, que el cutis, que el pelo, que la respiración, que el olfato, todo mejora. No son rechazados por los hijos, por el aliento a tabaco que tienen, lo mismo que por el marido. Hay ayudas para dejar de fumar. No todas precisan ayuda médica. Si ingresan al portal de la Cadena 3, allí tenemos en el espacio de Viva la Radio, de Ronnie Vargas, Tabaco Salud, una autoayuda, paso a paso, para que puedan dejar de fumar, como muchos oyentes ya lo hicieron. También hay medicamentos para dejar de fumar. Hay una vacuna que comentan por ahí que ha aparecido. Sí, hay una vacuna que posiblemente el próximo año pueda salir a plaza. Por allí los fumadores piensan como que esa es la solución. Lamentablemente les tengo que decir que no se hagan ilusiones, porque la vacuna nada más que va a ayudar a controlar de que la nicotina no llegue al cerebro, que no genere el placer, porque va a ser como fumar un cigarrillo de vapor. Inevitablemente el paciente tiene que oponer su cuota de voluntad. En un estudio que han realizado, que se está realizando actualmente, apenas hay un 40% que se mantienen sin fumar. Por eso de que no es una garantía de un 100%. Y además que va a ser muy caro, porque de acuerdo a valores que tengo actualmente a través de Globalink, que es la red internacional más importante antitabaco, que si en este momento sale la vacuna, estaría alrededor de 1.700 euros, equivale casi a 10.000 pesos. Así que les conviene ingresar al portal Viva la Radio, y allí está la autoguidad para dejar de fumar. Dejen de fumar ahora. Háganlo por usted y por sus hijos. Muchas gracias, doctor. Manuel Nogales Mendoza, matrícula 10.811, Consejo Médico.